Lleva buena para ti Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Me estoy aferrando tanto que te agradezco que hayas existido Que hayas existido amor Me estoy aferrando a ti, no lo dudo Y siento que vuelvo a vivir en los momentos cuando estás conmigo Cuando estás conmigo hoy, dime tú Si es mi culpa que te extrañe, que mis sueños me acompañes Dime tú, si este caso es reversible Porque a mí es imprescindible que te piense más que ayer Porque eres parte de mí Porque sin duda alguna Te siento parte de mí Pequeñita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos de recuerdos Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Abriendo camino Lleva buena Piú, chau, quepa buena Adivina quién acaba de llegar Llevo y hierba buena Con este nuevo baile que es el psiqui, 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 sa Hey, 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 hey Haciendo el psiqui, 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 sa Esta nueva danza que va a alborotar Ven, me encanta el cuerpo hasta hacerlo delirar Quiero verte y moviéndote otra vez Al son de este ritmo es más fácil de aprender Sigue procurando y vas a entender Porque con hierba buena todos van a enloquecer Este nuevo baile se va a presentar Al son de hierba buena todos van a delirar Delira, 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 mi gente gozaba Delira, 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 mi gente gozaba Siqui, psiqui, 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 muy lindo Siqui, psiqui, psiqui, la cintura sin parar Siqui, psiqui, psiqui, el psiqui, 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 sa Música 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 Música